Fue, 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 Mato Fue, 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 Mato Alineca, Piqui, Madre, Migato Fue, 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 Mato Alineca, Piqui, Madre, Mato Mepan, Kanchou, Petit Gimba, Korke, Nga, Fue, Mato Kaka, Kale, Sanlo, Kata, Nga, Bichizi, Fe, Nga, Fue, Mato En 2018, Meta, Voté, Maman, Yé, Nga, Fue, Mato Kaka, Donald Trump, Kwele, Kana, Salon, Konoka, Bashi, Kakun Problem Moumenor, Lama, Nya Fon, Ye, Mau, Beda, Toubu Fari fineno bien, Fari, Jaleno, Mohambe, Dubabu Ni a Jakarta, Beyele, Minkang, Foy, Matuno Kassotara, Manta, Kata, Farency, Foy, Matuno Ibe, lo de miwa, ubebe, Sugu, Neji, de miwa Ubebe, Simbara, Jid, de miwa Kabwane, Lambe, Mokofu Kabiyonc, Negan, Kajeli, Kafuru Kajabasora, Negan, Kakawaridu Negan, Foy, 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 Negan, Foy, Matuno Negan, Foy, Matuno Negan, Foy, 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 Negan, Foy, Matuno Nega, Foy, Matuno Naijay Dakotulu la Fai Naijay Jimmy ni nuye Foi Naijay Suu nake na na Fai Naijay Cindy Sama Fai Kini nto bi a Seti kama Fai Naijay Suu nake para ya Foy Naijay Suu nake para ya Foy, Matuno Naijay Suu nake para ya Foy, Matuno Nafoy, Matuno Nafoy, Matuno Nafoy, Matuno Si di ki jabate ben façada Nafoy, Matuno Nye Jed Purifesan Kati Al Mambé Nafoy, Matuno Nye Bill Gate Black Nga Pekinin Nafoy, Matuno Nye, Nye, Nyee, Nye Kaka Kuratan Nye Be ne Bougo mi ka fan la Tounou Dago Sabali Nye Rebe sang alabi Alaye, Mama ka go ujabi Abi Fodima, Alamangui Que la verdad es que yo trabajo En tu estudio En tu barrio En tu presentes Bichy Zidoumana El mangué mes renforces Kaya Fadeli Katalvi Kaspi Kaya Fadeli Kaya Fadeli Kaya Fadeli Kaya F frick Hey, a lo asim nasi, duya choco star, niggas pinotouré, Zed Moutaga, Dorsky Ross, Nuzbi Wagi Shop, Sahel Sturi, Tenz Garden, Ysiri, Gah, Moussa Marina, niggas chaleur, niggas fomfonisa, baga mama niggas pilibadje, Olympia dans le jet, Olympia forever, ma niggas mam s'li en star, Olympia forever,